PEGI 18 Señores y señoras, niños y niñas, bienvenidos una vez más al TIRCO DIMENSIONAL ¡Empezamos! ¿Dónde era para intercambiar lo del mutre en el Discord? Eh, ahora te lo digo, ya estamos en directo, eh A ver, información del stream, chat, que no se pierda Eh, le das a la ruedecica de ajuste de tu usuario Eh, atajos de teclado Y ahí te pones una Te pones, yo por ejemplo tengo Alternar silencio y alternar ensordecimiento Tengo dos teclas, ¿sabes? Las tengo, por ejemplo, con el control Página arriba y control página abajo Que son bastante asequibles, ¿sabes? Hay que hacer el tutorial por cojones ¿Sí, no? ¿Qué hiciste ayer del tutorial o qué? Puto sordo Ahora, ahora, ahora Ahora sí, puto sordo Que te decía que hay que hacer el tutorial por cojones, ¿no? Eh, en principio, sí Pues... Tendré que hacerlo antes de jugar Se ha quedado pillado el 90... Se ha quedado pillado el 90... No hay realmente tutorial ni nada, eh ¿Eh? Pues es meterte ahí a bloque y da igual que lo pases, que no No, pues se me ha quedado pillado el 90%, no se mueve No, tarda un par de segundos Mmm... Vale, ya estoy ¿Qué mierda de casa es el tío? Es que... Porque en el tutorial no te ha dejado entrar dos, ¿no? No Es lo que hay Dice que tengo que leer una... Entre y ya la dispositiva que le hemos preparado Buena suerte En la tele Te explica ahí por encima En la tele del salón Eh... El muñeco no corre ni para atrás, ¿eh? A ver Vale No tengo que llevar nada de equipo, ni tengo que hacer nada, ¿o qué? Antonio, hijo de puta La tenía aquí en mute, coño Estaba seco de mute La llave esta es para entrar en la casa Sí Pero no te... Lo hago con la linterna tocha ¿Cómo la cojo? Con la F, con la... Con la E Yo cambié algunas teclas, pero creo que la E es la standard Vale, vale, vale Sí, es la E El libro, tendrás que agacharte Esto es el Spirit Box Que lo pones en marcha y si el espíritu está por ahí te habla No me voy a dejar pillar el libro, ¿eh? Ah, tienes un límite según lo que hayas cogido ya Ah, pues las dos lin... Creo que son tres cosas encima Dos linternas y no sé qué mierda más he pillado Vale, lo más importante Ahora tienes una linterna, pues cámbiala, pon otra cosa Esto, por ejemplo Vale, pero como... Ahora, pones la tecla T T de tarugo No No, coño, ahora Pones la T Ahora, sí, mira Lo ves que... Bueno, si te sales a la calle, igual lo ves más La T es para encender la linterna Aunque no la lleves encima O sea, no la lleves en la mano Vale, es con la G Voy a dejar los objetos, vale, vale, vale Este camarón es para grabar vídeo Vale Y la otra pequeña es la que hace fotos Que son cinco fotos, creo recordar Llevo el libro Vamos a ver cuando entres Hijo de puta Enséñame a jugar, coño Si te cajas de miedo Coge un par de cosas y métete para adentro Sí, este espíritu no te nada Sí, no puedo coger más O sea, estoy ya canido, tío Entras para adentro, luego sales Sí, bueno Hay que entrar y salir un par de veces Yo siempre suelo coger la linterna Y esto que has cogido ahora Las cosas en la mano Las activas con el botón derecho Vale Esto detecta cuando el fantasma interactúa con algo Para abrir la puerta Ya lo sabes bien, izquierdo y tiras para adelante Yo creo que te vi jugar a esto, ¿no? Puede ser A esta pantalla en concreto Bienvenidos Utilizas el mando a distancia Vale Bueno, que sepan En la casa hay interruptores para la luz, ¿eh? Otra cosa es que las quieres poner Eh, voz global, la B O sea, yo pulso la B Y entonces me escucha el bicho, ¿no? Eh, te escucharía La B, la global es la radio Para todos los que están jugando Vale Pues si tenemos Discord Si tenemos Discord es tontería Claro, lo subí porque Cuando la palmas No puedes hablar por el global Y el otro, el V Es para los que están al lado Digamos, en la misma sala Creo que no hay que pulsar Nada para que te escuche el espíritu Creo recordar Bueno, ahí en el diario Te da la descripción de cada espíritu Lo que hace, más o menos Los puntos fuertes Los flacos Y cómo es detectado Eso ya lo iremos descubriendo Esta linterna de mierda que llevas Es para ver huellas De la mano O pisadas Pero bueno Esta puerta no se abre No la suelo llevar mucho ¿Qué más? ¿En la otra linterna? ¿En la otra linterna? ¿En la otra linterna? No, la he dejado Al final la he dejado En la otra linterna Hola, buenas noches Voy a ir aquí El de bigote este Hijo de puta Seguro que hay fantasmas este Va, pero esto no corre Ni para atrás, tío Voy a cambiar de linterna Bueno, que tengo visita aquí Y tengo que mandarlo A tomar por saco ¿Qué más tienes ahí encima? Espera, espera Voy a dejar la linterna mala Hombre, mala, mala Lo que pasa es que Solamente se ve Cuando el fantasma interactúa Vale La linterna, el libro Y el cazafantasma Es este, ¿no? La linterna, para mí Básica Porque te cagas Lo que podrías hacer Sería llevarte el libro Tíralo por ahí En la habitación donde esté Igual que la radio Mierda La tela, la tela Pulsa la tecla T Y se enciende Pues no, no se enciende, ¿no? Coño, bueno, yo tengo la T Sí, sí Acopete en la T Que te lo dice el cachal Quiere ser por defecto Pero que no se enciende, tío A ver, es con el botón O el botón derecho del ratón También se enciende Un botón derecho Ah, coño, pues la llevas puesta ahora Vale Sí, sí, sí Vamos a entender la que da luz Ah, pues no Tampoco Ahí es Este Vale Ahí tenemos un poco más de luz Es un poco Igual tienes que configurar el menú Hombre, yo en el stream lo veo bien Pero igual tú en la pantalla Tienes que configurarle más brillo o algo No sé Yo el brillo del circulo todo en medio Lo tengo a tope Porque no veo una mierda Y luego el del juego No sé si lo tengo al 2 Obtener la E La G para tirar Uso primario Botón derecho Agacharse Linterna T Linterna de mis cojones No, es que con la T Es cuando llevas otro Si llevas el libro Si llevas otra cosa Entonces la activas Como si fuera secundaria La linterna Si la llevas Vale Si la llevas en mano Botón derecho Yo te vi Abrir esta puerta A ti Si, si Esta se abre Pues No es que está detrás Pero es botón izquierdo Mantienes Y mueves para adelante O para arriba O para atrás Algo así Se abría Hola, buenas ¿Alguien aquí? Aquí Bueno, en la sala de al lado En el garaje El 99% de las veces Me he encontrado El El generador El generador De la casa Pues hoy La primera vez Que no lo encuentro Lo de las puertas Lo de las puertas Es un poco aleatorio Lo de las puertas Tela, eh Es ortopédico Lo de las puertas Ah A ver Resumen rápido Sí Otra llave hay por allí No me acuerdo que habría ¿Qué llave? A la izquierda En una de esas mesas Hay otra llave Que aquí igual No vale para nada Pero en otros mapas Te abren puertas Al otro lado del coche Esto Ah, y por debajo De la sierra O así Le he pillado Le he pillado Bueno, resumen La linterna Para no cagarse Y para ver algo Porque es que Hay mapas Que no se ven a mierda Y los fantasmas Pues a veces Te encienden la luz Como que te la apagan O te la quitan De los generadores De golpe Qué mejor La linterna De la otra La de las huellas Si hay huellas O pisadas El cacharro El EMF Lo de las lucecitas Detecta actividad Si está cerca El bicho El libro Lo tienes que tirar Creo que Tiene que estar a solas O sea Lo tiras en la habitación Y te piras Y luego vuelves Y el fantasma Pues si quiere pintarte Un mortadelo Te lo hace ahí Y si no, nada Qué más Pero lo quiero dejar Encima de la mesa No lo quiero Tiene en el suelo No sé nada más Ah, bueno El Spiritbox Vas haciendo Preguntas así Un poco Bueno, lo que te mandé Por WhatsApp Mira esto, tío Estás aquí No sé qué Que me vaya No hay manera De que se quede En el sitio, ¿sabes? No sé si la F También funciona con este Hay algunos objetos Que con la F Te los Sí, sí que funciona Con la cámara grande Sí que funciona Qué gilipollas Hostia, la tetera Eh, eh, eh Tú, hazme un té Hijo de puta Ah, bueno En el camión Te decía Dónde estaba Este fantasma Eh, aquí Creo, en la cocina ¿No? Te dice En la kitchen O en el living room No, en el boy Boy no sé qué Áscate Creo que la habitación Del niño Ah, bueno, ya que era así Ah, pues Creo que es aquí Enfrente a la derecha Espera, espera Vamos a confirmarlo Y ahora al empezar No tienen más cosas Pero vamos Hay linternas Incienso Velas Luzes de estas Glowsticks Que los rompes Y iluminan En la habitación del niño Sí Coño, yo porque yo llevo retraso Aparte del mío En el stream El stream siempre lleva retraso Por eso estoy Por eso te decía Del Y qué más, qué más Mira, coge O el spirit O tal La cámara esta También a veces te dice Objetivos Haz una foto De un miembro Interactuando Lo que sea O si haces una foto Uy, ya te quedan cuatro O si haces la foto Del cadáver de tus compañeros También te dan pasta Por ello Así que Que buen rollo También si abres el grifo Del baño Lo que sea Eh, qué pasa aquí Cago, mío Qué pasa aquí Aquí un millo, eh Hay un millo aquí, Antonio Uy, pues aquí está el tío Porque esto es temperatura bajo cero No tienes linterna Pero esto es una prueba De que está aquí Ahora, si abres el diario Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué haces, chaval? Buenos días Buenas noches O lo que sea para ti ¿Qué pasa? El diario lo he dejado fuera, tío Toca la guitarra No, no, el diario que llevas encima De la J Ah, vale Que ahí, pues Es donde ponen las pruebas Que has encontrado Y te vas a ver En la última página Pones ahí Temperatura bajo cero Vale Y entonces ya te clasifica Y limita Los tipos de fantasma Que pueden ser Luego, cuantas más pruebas encuentres Pues solamente te dará Está en la habitación de un pájero Aquí Lo bueno sería traer El... Me está persiguiendo con la temperatura Oye, chaval El libro este Lo tiras por aquí Esto Enciéndelo con el botón derecho Que lo llevas en la mano Sí, lo sé, lo sé Y no te caes Cuando se ponga cinco Sí, ya te vi ya Que te caes Tú te hacías ahí Pupo A las doce de la mañana Es que se me ponen los pelos de punta A ver Que no lo he metido dentro No como aquí la moza Y la hija Que son unas cagonas Que no aguantan Ni treinta segundos Ni treinta segundos, ¿no? Es que cuando Fíjate que cuando Entras y sales de la casa Te cambia el sonido Y ya Empiezas a ver Uuuu A ver No, no es con la G Me hubo dicho que era la F, ¿no? La F La F en principio Te lo deja bien A ver, señor pajero Le voy a dejar aquí un libro Para que escriba usted Lo que quiera Joder Bueno, pues te lo dejo Aquí encima del PC, tío No... Que arte tienes, eh Me cago en su madre ¿Dónde deja el libro? Ah, en cualquier lado Coño, ¿dónde está? Ahí Se fue la verga No lo veo Bueno, ahí he dejado el libro Vale, ¿y ahora qué? Pues en principio Si el tío escribe Lo suelo hacer a oscuras Y cuando no hay nadie En la habitación Vale Le he apagado La puta radio Aquí al colega A ver, colega Te voy a dejar el libro ahí, eh Yo, mira Apago la luz Y me voy Joder Es un poco ortopédico El tema del control, eh Cuando te aparece de golpe Que tienes que huir Y encima no corre No, ya veo yo Que este muñeco no corre Ni para atrás Venga, chaval Te cerra la puerta Escríbeme algo Mira, ahora te puedes ir A la caravana esta A coger La cosa esa de voz En la radio Y lo tiras ahí A ver si te habla Mientras tanto puedo Porque si haces preguntas También te dice Aquí O A ver si va a ser No, esta habitación Esta habitación Oh, esta habitación Da muy mal rollo, eh Ah, claro Cuando dijiste La del boy Pero claro Donde sale humo Ya tiene que ser ahí Por cojones Sí, sí, sí Mira, tiene una foto De un gatito Yo por el Discord No oigo Un ruido Pero deberías escuchar ahí Algún paso O alguna puerta Que se abra Alguna Alguna mierda No, no sé yo nada Bueno, vete ahí A la forgo A robarte ahí La radio O se la tiras en el cuarto A ver si te habla Igual, ¿qué tal? ¿Qué dices? Sí Pero bueno Que por este tutorial No te dan una mierda Ya te digo yo Ni dinero ni nada Todos los que he hecho He fallado No he tenido cojones A acertar El fantasma en concreto Me tiene que hablar A través de la radio ¿No, el colega? Si es de los que te hablan Por la radio Sí, que sería otra prueba más Pues haces alguna pregunta Y es que Lo oyes ahí perfectamente Aquí O aquí No sé si te lo decían inglés Ah, hay que hablar en inglés ¿Hay que hablar en inglés al colega? No, no, no Nosotros si lo tenemos en español En español Creo que interactúa Pero las respuestas tuyas Hola pajero No, me he metido en el armario No, es que a veces las sombras Me cago en inglés Digo que hay flotando Estoy en el armario Esto lo descubrí hoy Que si te persigue el fantasma Sí Te parpadea la luz La linterna Lo que sea Entonces lo suyo Es esconderse Cagando hostias En un armario En una habitación En otra cosa Aquí hay un millo Aquí hay alguien Pero Aquí hay alguien Sí Hago escrito ahí Pero voy a tener que tirar algo por aquí Voy a tener que tirar la radio Algo A ver chaval Voy a dejar la radio aquí No 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 te cabréis Voy a dejar la radio aquí Eso A ver que pone el libro Dile ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Mangas frías? A ver No puedo leer el libro No pinto nada No ha escrito nada No Si te pinta Se nota Hay unos Vale Aquí hay alguien Si le dame una señal Sintoniza Sintoniza Flash FM Los 40 Hijo de puta A ver Si Si quieres hablar conmigo Yo sé que tu PC Tiene mejor radio que la mía Pero ¿Qué? Flash Race No te oigo No te oigo A ver Manolo Sintoniza Sintoniza Manolo No te oigo Vale Yo te veo Veo Lumillo Sé que estás aquí Pero Dame una señal Clara Y concisa Enciende la luz Apaga Dame una señal Enciende la radio Espérate Hostia Se ha hecho de día Eso es Manolín Así me gusta Que hagas cosas Tras sedentales Enciende el PC Y pone Ahora Esto es bueno Y pone Equipvídeos Esa radio no Ya sé Ya sé que has encendido la radio Pero esa no Digo la del PC Que se ha hecho el PC Anoli Hijo mío A ver Apaga esta mierda Es que hay uno Que creo que es La sombra Que es tímido Entonces Es jodido De que De señales Pues está Está encendido la radio Dos veces ya A ver Pues no sé Apaga y encendida la luz Tío Yo que sé Para que me A zapatillas Por ahí Yo que sé Es algo Para comunicarnos Ese reloj Está roto Y siempre marca las luces Ah A abrirte una puerta Antonio A abrirte la puerta No pasa nada Ya coño Pero si se supone Que está aquí Está aquí Ah no Pero se mueve por toda la casa Donde es más Más activo Es una habitación Pues aquí Aquí hay humillo Y han salido Dos puntitos verdes Puntitos Si salen dos Es que Está por ahí cerca Pero vamos No tiene por qué Llegar al 5 Yo el libro Mira te digo Lo dejaría en el suelo Y me iría por la radio A una cámara de vídeo La dejaría por ahí Mira mira Enciende el agua Enciende el agua Y del lavabo ¿Qué agua? Coño En el baño Creo que es con el botón izquierdo Le apuntas ahí al Al monobrio A ver si sale limpia o sucia A ver si sale limpia Si sale limpia Si sale marrón Le haces una foto Y te dan Algo de pasta Dinerillo ¿No? Vale Como no cooperas Me voy a llevar el libro Chaval Y así eso lo buscas por la casa Ah Die, die, die Mira me ha escrito Muerte, muerte, muerte ¿Dónde? ¿No? 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 Ah Me jode que rápido Hombre pues muy simpático No parece que sea Oye pues puede ser matado Tu puta madre Desgraciado Así te lo digo Muerte, muerte, muerte Nada pero eso no tengo que matar En principio Ya en principio Yo vengo de buen rollo Y aquí ya empezamos Con las malas formas ¿Sabes? Oye a mí antes Me estuvo tirando ahí Los libros Desgraciado Le das a la J Y otra prueba que tienes Pues que te escribe Escritura fantasma Y ya te desgrana Y te dice Oye pues solamente va a ver Estos dos o tres fantasmas Tú eliges Qué tipo de Fantasma Mira, mira Mira que mal rollo Mira que mal rollo Mira que mal rollo Hijo de puta Vale, ¿y ahora qué? En cero coma Se me apareció Ahí con un puto palo En la cara Y digo Este hijo de puta Falta una prueba Aún falta una prueba, ¿no? Sí, no Pero mira Pon tipo de fantasma Y verás que solamente Te salen dos o tres Y entonces tú Pues te vas al diario otra vez Te pones a leer Los tipos de fantasma Y dices Oye Pues este es un cabrón Este no Este hace esto Pues un demonio O un yurei Y como tampoco Bueno, tampoco hace falta Recuperar el libro Ni nada Eso lo puedes dejar En la casa Y salir por patas Me has escrito Me has oído Sí Ahora en el diario este En la izquierda En la flecha de la izquierda Donde las fotos Vas a buscar la descripción De yurei o demonio A ver si ves algo Que te pueda decir Que es una cosa u otra No, este demonio no es Porque no tengo No hay una ouija por aquí Ah, mira Ahí te ponen pruebas Spiritbox Como por la radio No parece que habló Yo diría que no El yurei ¿Cómo lo ven los orbes? Pues creo que con la cámara Con la cámara negra gorda Lo pones en la habitación Te piras Y lo miras desde la Desde el camión Y si ves orbes Pues ya está Vamos a pillar la cámara negra gorda Entonces Para jugar en los servidores Hay mucha gente Que está empanada Ahí Esperando Esperando No hace nada Otros entras Y te ven con nivel gitano Y te dicen Venga Fuera de aquí Y te echan Aquí, aquí está Aquí está el colega ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ah, vale, joder Una raid Joder, puta Qué susto me ha dado, coño Hostia Puso el otro día Un speech del texto Para cuando te hablan Por el chat Te habla la máquina Vale Joder, qué susto, tío Ahora, para dejarlo Miras a un sitio O la mesa O la cama O el suelo Con el botón izquierdo Del ratón Mantienes Apretado Y te da la vuelta A la cámara Y cuando está colocada La F Vale, aquí, ¿no? Por ejemplo Sí, pero estás enfocando A la verga Bueno, más o menos Donde tú veas que enfoca Vale, ahí Amigo Te voy a dejar la luz ahí Para que no jodas Para que no jodas Y ahora ya me voy ¿No? Espera, un segundo Coge la cámara otra vez Sí Porque no sé si estaba Está en verde Ah, bueno, si está en verde Ahí ya está La tomas por culo Vale Ya la puedes ver Desde el camión Vale Ahí, amigo Te dejo la cámara Para que te hagas fotos Del rabo Si quieres O sea Justamente me tiene que tocar Un fantasma Encabronado Hombre, entras en su casa Y abre la puerta ahí Como Ya, ya, ya Pero bueno Bueno, espera un momento Te voy a cambiar Tengo que cambiar Esto ¿Cómo se llama el juego? Fantasmagoria, ¿no? O Fasmagoria Fasmofobia Fasm... Espera, te lo voy a copiar Por ahí, tío Porque es Fasmofobia Vale Tufasmofobia Creo que lo copio bien, ¿eh? Ah, coño Mira, mira Tengo por aquí No, no lo copio bien No, el fobia es con PH Si Fobia Pero bueno, también No Ya, pero ya sabes Que me gusta tener Los títulos bien y tal En el chat No está saliendo nada En el chat No sé por qué Ha salido Mira Voy a abrir solamente el stream Para que veas lo que puse ahí De intro Mira, si no ha molado un huevo, ¿eh? O sea, de intro Quiero decir De preview Hasta que ponga El tuyo, dices Sí, sí ¿No ves ahí El ruido de la televisión? A mí me mola un huevo Pero ahí faltaría un gif Para que el Fasmofobia, las letras Se pusieran más blancas Y más transparentes Sí, bueno Cosas de esas Se pueden hacer Vale Tengo puesta la cámara ¿Y ahora qué? Ahora te vas ahí Donde está la El teclado Pulsas a teclado Y te intercambia Cámara nocturna El otro El ratón Te cambia las cámaras Si tuvieras más Ya, pero me refiero ¿Y ahora qué? Esto te sirve Para si ves orbes de luz Entonces Ves un orbe Y dices Coño Otra prueba Pues yo no veo nada Mierda No, a veces tarda Tampoco no siempre Salen del mismo sitio Pero vamos Como tutorial Es un mojón Tú pones ahora En tu diario Lo que quieras que es Se da todo Lo mojón que quieras Pero Lo que creas que es No lo que quieras Usa las varillas de incienso De un yurei Hará que no se pase por ahí En un gran tema de tiempo Vale Ah, bueno Mira Aquí en En el camión detrás Tienes tu cordura Así sabes Si te ha afectado mucho O no 88 Bueno Yo creo que debe ser un demonio Pues ya te decía Te va a matar 87 Me está bajando Te baja Aquí creo Que se recupera Muy lentamente O se mantiene Y hay unas pastillas Que te las tomas Pastillas de Trocuitas ¿Cómo va a ser un demonio Si no tengo una ouija Para hablar con él? Porque la ouija Tienes que comprar O encontrarla Si está en el mapa Que a veces está por ahí suelta Ah, que bien Pero claro Es que tú no dispones De todas las cosas Nada más empezar Ahí está lo chungo Que gracioso, ¿no? O sea Voy ahí en pelotas Bueno, luego Lo que te pagan Por cada misión Cuando estemos jugando Pondré la cámara un rato Bueno, a ver, señor Yo le he puesto a usted Aquí la cámara Usted No colabora Le voy a robar el móvil No me deja Vale Mira, aquí hay un millón otra vez Hablaré Cabrealo Oye Dame una señal Una señal Clara y concisa De que estás aquí Y no un millón Hijo de la gran puta Se me hacen venir Me hacen venir Cuando te he puesto la cámara Mira, cada vez hay más humillo Fumete, hijo de puta Hoy por primera vez Vi las huellas de la mano Que es bastante tocho Yo pensé que dejaban deditos No, no, no Deja la mano Deja la mano entera, ¿no? A ver, señor Deje de usted Una huella concisa De que está aquí Para que yo Pueda pasar el tutorial Y irme A tomar por el culo No, no Las luces no Las luces no Gracias Toque usted La guitarra un poco No sé Epa Esa es una buena señal Claro Es una buena señal Joder Apaga la luz, hombre Así aparece más cerca No me apetece mucho Apaga la luz Mira como se ríe Hijo de puta, ¿eh? Ay, madre Ayer me metí Ay, qué risa Me metí en una cabaña Una cabaña del bosque De esta de mierda de madera Sí Tuve que subir Arriba a la guardia De los cojones Pues imagina que me sale En la puta escalera Un puto niño caminando Madre que te parió Niño, una patada Uy, hay un sótano, tío Eh, sí, hombre Puedes entrar Te dará canguele Pero sabes que aquí En principio no está Sí, sí Los cojones no está A mí me han dado una llave Del sótano antes Ah, porque Creo que aquí está Sí, mira Eso verde Cuando te quitan los plomos El fantasma Tienes que ir a esto Que se quedará como un rojo Y lo vuelves a activar Y a veces está tan simpático Que a los tres segundos Te lo vuelve a apagar Y tienes que volver para atrás Hay una nevera aquí, ¿eh? Si hay huesos por el suelo También los puedes Primero fotografiar Para que te den pasta Y luego los coges Hay una pala ¿Puedes coger martillos? Yo creo que no son para una mierda Porque lo tal Ah, bueno, es verdad Que yo llevo un inventario Y ya no, tío Que no puedo No puedo pillar nada más El osito ese del niño En la habitación Lo puedes coger Y tirar por allí Mira, te dejó un recado No, sí, ya lo vi Ya, mira A ver, estáis A ver Si está usted por aquí Apague las luces del salón Que se gasta mucha electricidad No, no hace nada, tío Estas gilipollas Estás un normal, tío Aquí Tú me encienda la luz Aquí, aquí Este es el bueno Aquí Se queda aquí Aquí haciendo humillos O sea A ver El retraso mental Se lo ha llevado Al plan astral Este señor Pero si el humo es tuyo Del vaho Chalao Que aquí es tanto frío Que haces vaho Mira, se ha roto la linterna O sea, ahora No No sé si por hacer una foto Al vaho Te dan pasta Me has jodido Los plomos De gilipollas Ahora que Ahora tengo que bajar Al puto sodano Acender la puta luz O sea Estamos tontos o qué No, no Pero lleva la cámara Y pon la linterna También con la T Así Si te aparece de frente Le encargetas una foto Me ha apagado Todos los plomos Y ahora tengo que Estar todas las luces Uno a una Porque a veces El cabrón también Te las baja Bueno Ha tenido Ha tenido tiempo, eh Hace trabajar Ha tenido tiempo De apagarme Todas las putas luces De la casa Manda cojones Chaval O sea Yo creo que debe estar Cabreado Pues que se descabree Que cabreado Estoy yo Que no me pago Por hacer esta mierda Mira voy a entrar Aquí en esta habitación De mierda Aquí A mí es que aquí En el tutorial La tercera prueba O es que nunca la he pillado O no me he percatado Pero es que ya te digo Es que nunca me ha salido La puta mierda De tercera prueba Estoy muy creepy De alguna foto Esta habitación Que no me gusta Son las 8 de la tarde Señor Es hora de merendar Prepara esto Unos tés En la cocina Y vamos a tomarlos juntos El mío por favor Sin azúcar ¿Te imaginas Aquí en la cámara Que tengo la foto Así puesta De la última foto Que he hecho Y se empieza a mover la foto Sería un puntazo Bueno Bueno ¿Qué hacemos? Paso ¿Viste? Este no te va a salir Por aquí Este ya está Cagado Sí, cagado El cabrón Me ha apagado Me ha apagado Me ha apagado Toda la puta casa Tengo que ir yo Enciendo todas las puta Luzes de la casa ¿Qué? Por ahí está Emilio Diciendo Me voy a pillar el juego Porque sois unos cagados ¿Quién está diciendo esto? ¿Miguel? Emilio Ah, vale No, está saludando No, está saludando No está diciendo nada Es un mensaje Subliminal Vale, ya te he hecho Vale, ya te he hecho Bien Pues Inténtalo Si tienes que hacer El tutorial Como estoy haciendo yo Te puede pegar un cáncer Aquí, sabes Esperando No te va a ir bien En la versión de Strangis Porque te meten Tienes un launcher Para Para meterte en servidores Bueno, espera Claro Y no lo he probado Con el usuario Bueno Los servidores del Del juego piratillo Están casi siempre petados Si consigues entrar Igual dando La La clave del Server Que se haga Igual se podría entrar Ya, voy a trabajar los plomos Me cago en tu puta madre Venga, vete de aquí, hombre Que no te va a dar más susto esto Esto es una cagada Estos pan niños pequeños, tío Al camión Pírate ya del tutorial De los cojones Que no hacen nada Mierda, caca A buscar fantasmas de verdad Ve, yo quiero jugar contigo Pero ¿Esto es obligatorio o no? Que no, coño Ya te he dicho Te miras al camión Y que le den por culo No te va a dar Ni pasta Ni experiencia Ni nada Esto simplemente Es para ver la mecánica Y eso Y para que te pegue Un par de canguelos Pues a ver Me lo he dicho antes Que está aquí haciendo el huevón, tío Pero Pero eso El sopla El sopla El sopla El sopla El sopla Apagando y encendiendo luces Que no hace otra cosa Es gilipollas Date la vuelta A ver si te aparece de golpe ¡Que te jodas! Me piro de aquí Imbécil Cuando te das la vuelta Aparece de golpe Me piro Tu puta Chico Filipollas este Pues ahora Abres el diario Con la jota Pones el fantasma Que crees Es un Freaky Paws Que das de estos Y Entonces Eso queda ya Como marcado Para que cuando te piras Vale Más pa' ahí Más pa' ahí ¿Está un juré? Aquí cuando es Lo que tú creas Y te vas Al portón del camión A activarlo otra vez Para que suba Mira Mira si me ha bajado La La cordura No, pero te bajo muy poco Ahora Adiós A chuparla Aquí A los botoncicos La cámara se queda ahí Hombre no No voy a subir yo Por la puta cámara ¿Sabes? Pero si era Encima que han tenido Ah mira Pues era un demonio Es que ya con lo del Dai 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 Digo Este cabrón Te va a hostia Vale A ver Crear una sala privada En Europa Server Vamos a ver Payazo Hay algún server Que se meten ahí 40 y 100 personas Pero vamos Es una puta locura Porque Se nota Quien carga el juego Con un disco NVMe O SSD O un disco De Coño De platillo Porque se nota La de Dios Que yo entro En el camión Y a lo mejor Un paso ahí 20 segundos Hasta que entra otro Emils Compra Me cago Dios Cristo Hombre Tanto VIP Saca ahí Y encima Como es Está hecho Con Unity Yo creo Que no Vale Mira Ahí tienes el código No le mando mucho A ver Ponirse Hasta la Ahora te canta el código Cuando eso Voy a ir poniendo la cámara 599 Hostia 156 Ahí está La cámara Sí, aquí estoy yo Guapo ¿Qué haces ahí en medio? Añadir cosas Pero no me las robes No me las robes Hijo de puta Tú vas comprando cosas Y Tienes hasta Bueno Del listado Puedes meter hasta Ese cupo de cosas Todo se comparte Y luego no lo pierdes Porque cuando se acaba la misión O te piras del server Y lo retornan todo Tengo Tengo cero dólares Así que Así estuve viviendo yo En la indigencia Ahora que conseguís 150 Puta rata Puedo comer Vale, yo estoy preparado Tú no Y yo porque soy una Mira, no lo quiero decir No quiero decir Que soy una puta negra Con pendientes Pero dale ahí avatar Con pendientes Encima de contratos Pone avatar Ahí, ahí Bueno Eso está mejor Había por ahí Un muero o no Mira, dale una vez al esc Para salir de allí Yo te sigo viendo Una jamona, eh Castellana Mira, mira Mira, mira Mira, mira Dedo Es que toma otro culo Mira, qué mierda Yo es que ortopédico, tío Mira, la pelota se va Que mierda haces, tío Corre como Naruto Mira, ahí, uno, uno En cesto, en cesto Soy un crack del baloncesto Te sigo viendo como una mujer ¿A quién, a mí? A ti Así que ya sabes lo que le va a pasar a tu culo Soy machote Machote, machote soy ahora No, sigue siendo una mujer Ponme la pela, tío Así queda ¿Yo soy el moreno o no soy el moreno? Sí No, no, tú eres la morena de antes Pues no lo ha cambiado ¿Qué le jodas? ¿Empezamos ya, no? Sí, sí, dale Eh, pero ¿qué mapa es este? No sé qué mapa es Yo solamente he jugado a tres, eh Ah, yo he puesto uno Una casa Bueno, ahora Ahora sí que te veo cambiado Sí, yo también Te veo siendo un rubio De movimientos de espalda muy raros Aquí, mira Descubre Vale, esto sí Fotografía un Un lavabo que contenga agua sucia Ah, esto con la cámara Limpia el El agua Utilizando incienso Así que nos vamos a comer un mojón Evita que el fantasma ataca a alguien con un crucifijo Vale, es un demonio Se llama George Clark Se comunica con todos No, lo vas a mosquear Crucifijo Tengo yo Entendía yo Jorge Jorge Clarinete Jorge Clarinete Yo como estoy un poco cagado Me voy a coger Te voy a mochazo al diario Vale Pero mira qué forma de coger al internet es esta, tío Te vas a romper la mano, hijo de puta Míralo, míralo Que asco de tío Que baila la lámbada A ver El crucifijo A mí Mira Aquí tienes el libro La linterna de las huellas Anda, el cripo Me llevo el libro Me llevo la linterna Y la linterna Mierdosa, ¿no? Hay que coger esto, tío Si me olvido ¿Qué cosa? Esto podría tomar No, porque quiero llevar también esta camarota Ah, vale Y luego ya vendré Si coge lo del frío Pues también Así sabemos primero Donde puta se está ¿Lo del frío qué? ¿El termómetro este? Y luego ya vamos y traemos más cosas Vale Venga, voy contigo Ah, pero si le... Hostia, si es el mismo mapa Ah, coño, joder Dicenme, dicenme Vaya truño Hola Hola Sí, sí, truño Tú juegas esto con los cascos No sabes Eish, what the fuck No oigo el juego yo, eh Pues eso es cosa tuya, eh No oigo el juego yo aquí Que audio tengo puesto, tío ¡Cristo te obliga! ¿Eh? El Discord me está quitando el sonido del otro Que raro ¡George Clark! ¡Cristo te obliga! Estoy practicando, estoy practicando, eh Antes de entrar en la casa Pero espera que es que estoy flipando yo ¿Por qué me quito el sonido Y no me mete el sonido del juego esto? No sé Ah, vale Porque no tengo el DAC encendido Es que es el gilipo Ya está ¿El qué? Ahora sí Que tengo los cascos a través de un ampli-step Hola Mira Lo primero voy a dejar la cámara Toma por culo aquí Que me la pela mucho Vamos a buscar A ver Hola Oigo un chuchu-churru por ahí Una especie de Yo, que le doy a la radio Me ha tocado huevos Ah, vale Buenos días Hay alguien Hay alguien en casa Al sotano no va Al sotano no bajo Que está muy jodido La luz del sotano, tío Hay que bajar con linterna El agua está limpia Hola, hola, hola No será ese baño Fantasma Puto fantasma Sí, dice Lo vas a enfadar tú Con el Llamándole puto fantasma ¿Sabes? Pero George Clark Jorge 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 Clarinete Estás en la casa ¿Tú dónde estás? Abajo No, en una habitación No, en una habitación Con un baño Hola, hola Fantasmas Pero como lleva el crucifijo en la mano Pues no se acerca ¿Sabes? Estás aquí Una habitación con un baño Ah... Aquí hay un hueso Tú lleva la cámara, ¿no? ¿O la dejé? La dejaste en el pasillo ¿Dónde? Yo llevo una... No, yo no llevo la cámara No, no, la otra La que hace fotos ¿No la llevas tú? No, yo llevo el libro y llevo el... Ah, pues espera Voy a coger la cámara Hago la foto al... El medidor de temperatura Voy a ir a la habitación del niño Y voy a dejar el libro allí Aquí puedo coger más cosas Eh, qué ruido ha sido ese En el nombre de Cristo ¡Espíritu Santo! Yo me piro Tomad por culo Yo no entro a ellos O me da luz O me da luz O yo aquí no entro Ah, vale Dándos una señal No, no, espérate, espérate George, George George, George 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 Amigo Se fueron a la verga A la verga Pues te vas a ir tú No, no Se ha apagado el hijo de puta Vamos al sotano, venga Vamos a todos juntos sobre el sotano Ay, espera, espera Voy a hacer la foto Que la tengo aquí Antonio, que no te veo, coño Ah ¿Qué ha sido eso? Me pegó una acollaja A ver Sí, te ríes, te ríes Pero estamos los dos ahí Con el culo apretado, ¿sabes? No te veo, tío Eh, te he perdido No, no es aquí Es arriba Vale, llevo el crucifijo Eh, alguien no hizo la foto George Llevamos un crucifijo Estamos armados El poder de Cristo Obliga No, nos toquen los cojones A ver si consigo que se cabra ¿Qué era? George Clark George Clark George Clark Hijo de puta George Clark George, hijo de puta Bueno, yo voy aquí flipado Con el sensor este Pero igual Mira, aquí hay un fregadero Seguro que está aquí Y aquí está acá el agua sucia Igual se oí de mi cara ¿Me has oído? Este se enciende, ¿no? No No No, este no va ¿Qué es eso? No sé Aquí el otro día me encontré Una ouija por ahí tirada Ah, lo más normal del mundo Tener una ouija en el En el garaje Ah, coño Si aquí hay luz Este es tío Oye, hijo de puta Que ahora tienes tú Vamos a dejarle ¿Dónde le ponemos el libro? ¿Aquí en la cocina? Donde la habitación que sea Pero claro A ver cuál es George Clark Jorge Jorge Danos una señal Jorge, hijo de puta Danos una señal George Clark Aquí en el pasillo Estamos a menos 3 grados Ah Ah, no A 17 ahora Aquí ha marcado menos 3 Un momento Hostia, pues está por aquí Y ahora 16 16 18 En la habitación del pajero 19 No, aquí no está ¿Eh? ¿Aquí oí un clic? Sí, porque sentí yo la luz Ah, no No está agua nada Aquí en el pasillo ¿Qué dices? ¿Que está a menos 3? Ha habido un momento Que está a menos 3, sí Pues eso es lo que Debe estar por aquí, tío Coño, no se abre la puta puerta Ahora Mira, mira Te veo dentro del armario, sí Que creepy, tío He salido del armario Pues, ¿cómo no meterte? Pues, si me ha quedado a menos 3 Tiene que estar por ahí Esta zona Pero ha sido un momento todo, ¿eh? George Clark George Clark George Clark George Clark Te habló por la radio ¿Por la radio? Pues si yo te veo con el aparato ese No, coño Porque pulso el botón de la radio Ah Danos una señal ¿Por qué? Con la V Toma señal Hostia Toma señal Hostia puta Yo vuelvo a coger el crucifijo A mí no me jodes A mí no me jodes Con tus mierdas de fantasma Y mejor que yo no lo puedo ver Antonio, que yo no te veo Cojones Es aquí Voy, voy, voy a la luz Voy a la luz Yo me cago en el sensor este Mira Mira, yo me cago en la puta Que no tengo luz, tío Toma, toma Coge Alumbra, coño Pero Es que yo me con este sensor Pero veo que no sirve para nada Porque no me pilla nada Así que el cabrón Te voy a meter un palazo en las costillas Que te voy a dejar Cuando me ha roto la tele A ver A ver Puede ser Puede ser Un espíritu Un espectro Un poltergeist Un jean O después En tantas costas, tío Bueno, dices Que tiene temperatura Bajo cero, ¿no? O cerca No He dicho que Con el sensor Se ha puesto A menos 3 Pero no he visto El humillo, ¿eh? Bueno, pero para mí Eso ya me vale como prueba Entonces Con menos 0 Puede ser Espectro A ver George Te vamos a dejar Un libro en la cocina Para que nos escribas Tus mierdas de fantasma Joder Ahí Tienes un boli De un lápiz Yo me voy a ir fuera George Quédate con Antonio dentro, ¿vale? Os cierro la puerta Para que tengáis intimidad Adiós 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 El cacharro Si Pasan 5 minutos Se empieza a mosquear un poco Oye, me ha cerrado la puerta, desgraciado Claro, he dicho que os quedáis ahí los dos dentro Para que tengáis intimidad ¿Qué crees? Mira, si estás en el camión Donde en el ordenador hay un temporizador Si marca 0 Han pasado ya los 5 minutos Mira, te veo por la cámara No, el temporizador no se mueve, está 0-0 Pues entonces ya ha pasado el tiempo Eso significa que el tío en cualquier momento se le cruza el cable Te veo en la cámara, te veo en la cámara A ver, ¿cómo lo ha colocado? Oye, ¿y ese libro por qué está en el suelo? ¿Lo has tirado tú? Sí, para que busque Es el libro que tenía yo en la cocina George Clark, George Clark George Clark ¡Cuidado, tío, cuidado! Cabrón, ¿qué dices, carado? Me he girado, ¿eh? Igual te veo como el pavo y no se anda con bromas, ¿eh? Mira la actividad Mira, mira la actividad Sí, 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 se puso bronco, se puso bronco Fuerza 6 Cuando le dices al tío George Clark Hostia, mi cordura Nunca la vi tan alta, ¿eh? Mira, aquí tienes el sensor este Que sirve para un mojón Toma por culo Cojo la radio Vale, ya sigo llevando el crucifijo El internón de ese Coño, pero Lo llevas, ¿no? ¿El qué? ¿Quieres llevar la linterna? ¿La tocha? Una, una O algo que tenga luz, tío Pues entonces me voy a coger otra vez la cámara Algo que tenga luz, dice el desgraciado Claro, joder Me has dejado ahí En pelotas, ¿sabes? Tío, hostia, que me quedo aquí solo Hola, George Estamos aquí de nuevo Hemos venido a grabar Tu puta cara de subnormal Apáganos los plomos, cabrón Otra vez Que ahora tenemos linternas Venga, cacho de mierda Darnos una señal Apagate Eso es yo, tú Ahí se oye Ah, vale Es que me molesta el ruido de la tele, tío George, claro Que estás aquí Aquí se oye como un ruido Ah, si eres tú Con la puta radio, tío Yo me olvido llevar el crucifijo Por si acaso Me cago en todos tus muertos Uy Nunca había visto la radio moverse tanto, eh Ya, ya, ya George, Clark Te digo yo que está A ver 17, 18 No, aquí no está, eh Estás aquí, George, Clark No, no, no En esta habitación no está Hostia, te viste los ojos, tío Donde Donde ves tú Que la temperatura baja Ahí vamos Mira, mira, mira No te muevas, no te muevas No te muevas Ahí, ahora te has movido Que creepy, tío Me puedo meter dentro de Antonio Me he hecho un traje de Antonio 16 No, este no es de temperaturas, eh Pero si decía que marcaba menos 3, mamón Pero ha sido un momento Eso ahora ya no lo ha vuelto a hacer Bueno, eso ya vale Estás aquí Es que oigo por aquí un paso Pero yo no sé si está aquí Eso no hay más habitación Hemos traído pizza Pizza con piña, hijo de puta ¿No quieres pizza con piña, eh? ¿No te gusta? A nadie le gusta esta mierda ¿Estás aquí? ¡Georgi! Danos una señal si estás aquí ¡Georgi! Danos una señal George Clark George Clark George Clark Jorge Clarinete Epa, eso es bueno ¿Vale, eres tú? Sí, sí, ha sido una buena señal George ¿Estás aquí? George Te traemos tu paga del sepe A ver, toma Tira ahí el cacharro ese, a ver El bicho este, toma A ver, vamos a mirar Me cojo yo la radio Espera, no tengo yo para iluminar Ah, es que todo no se puede tener Oye, aquí no hay nada, tío No hay nada Oye, al final no hemos hecho la foto del baño lleno de agua de mierda, ¿no? No, no he visto ninguna ¿Había alguno? Yo no lo he visto No, 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 no hay nada 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 Ah, sí, sí Pero claro Si lo encontramos Este putoso Se lo veo un mojón, eh Ya, normal La temperatura, temperatura Nancy Tampoco hay el sensor ¿Quiénes, Nancy George? ¿Quiénes, Nancy? Pánico, tío De casa George, George Clark El oso ha girado la cabeza Nada tío, es que Sí, podría ser que se muevan Estás por aquí Estás por aquí No, en el puto armario no va a saltar Estás aquí Estás aquí Epa, epa ¿Qué ha pasado Antonio? ¿Qué ha pasado? 16 Aquí no estará Tengo miedo ¿Dónde estará el hueso tío? ¿Qué pasa? Enciéndeme la luz No, no tengo el crucifijo tío ¿Qué mierda ha pasado tío? ¿Dónde estás? ¿Qué decías? ¿Que había qué? ¿Qué mierda ha pasado? Antonio, tengo miedo Abrázame Tengo miedo Tengo miedo Espera, no bajes No bajes, no bajes tío Espérate, voy a poner el Cuatro Vas a poner los plomos tío Me pensaba que era un fantasma Cabrón Era tu sombra No, soy yo tío Aquí tres Un momento, un momento Espérate Vamos a subir los plomos Y luego nos das Todas las señales que quieras Venga, ahora sí Ahora ya puedes dar señales Georgie Hostia, pero Es que tú no lo ves No, creo que no lo ves Pero fíjate, eh Dieciséis Acabo de escuchar un golpe Cinco Seis George Enfrente mío George, tengo un crucifijo No, no No os asustes George, claro El poder de Cristo te obliga ¿Estás aquí? Sí, sí que está Sí que está, Antonio Sí que está No le cabres No le cabres, Antonio Porque no la va a liar Otra vez Otra vez Nos ha vuelto a apagar los plomos Tío, me cago en su puta rosa Qué buen tío Sí, buenísimo Qué buenísimo La puta luz Tengo miedo Antonio, tengo miedo Esto toma por culo El libro Por acá abajo Y la cámara No sé si lo puedo llevar No, pero mira Voy a tirar la radio Y me voy a llevar yo a la cámara Ah, bueno Por culo No quiero saber nada De la puta radio A la mierda Sí, hombre Coge El pieta está pedazos Hasta que van a sacar el parque Joder Igual te dice algo Sí, si me va a decir ¿Qué me va a decir? Buenos días, buenas noches Buenas tardes Dios, ya No caerse por la escalera Ya es un premio George, claro Que estás aquí Mira, toma por culo el libro Ahí se queda el libro George, te dejamos el libro Para que nos puedas escribir Tus putas memorias Cabezón George, Clark Estás aquí Dándonos una señal muy fuertemente Sí En el culo de Antonio Le puedo hacer una buena señal Mira, hay una pala Y un colchón George, Clark Le das un palazo en la cabeza Y te lo follas Míralo otra vez Esa señal es la que quiero yo Apártete en mi cara Apártete aquí No, no, no Juega con Alberto Juega, juega No, no, no Alberto no quiere jugar contigo Alberto tiene un crucifijo No le jodas El poder de Cristo te obliga Yo no veo huella ni nada, ¿no? Y tampoco escribe nada en el libro Esto de escribir a oscuras Debe ser algo típico de los fantasmas Mira, ha encendido las luces él solo Bueno, pues nos piramos de que escriba A oscuras George y los plomos Cabrón Si ves de casualidad que lleva la linterna Ahora te digo Si ves que te parpadea la linterna Ahí Corre como nunca Vale Para algún lado y sal de la habitación Porque es que va por ti ya Si es que te ataca, claro Pero cuando llevas una linterna Y ves que te hace chup, 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 chup Te jodiste Chup, chup Eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, 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 mierda, 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 mierda Tengo un crucifijo No te preocupes, Antonio Tengo un crucifijo Por dios, cállate, por dios, cállate Estamos aquí en el garaje Y nos quedamos escondidos Porpadea todo, tío Parece una puta discoteca, tío No tengo ni la puta cámara La tengo yo Haz la foto cuando veas el puto careto Yo allí Necesito luz, tío Solo te veo a ti, eh Antonio Tengo miedo Abrázame Hazme el amor ¿Qué puede ser la última vez? No veo una mierda, tío ¿Sabes? ¿Cero? Pulsa la T Vale, ahí, ahí Cabrón Te has cagado, eh Hostia Te has cagado Ya, ya Es que justo lo digo Es que justo lo digo Y me empiezo a hacer cosas chungas Cabronazo Es que te parpadeaba Tirar la cámara Y me parpadeaba a mí, ¿sabes? A ver En serio En serio Fimeo Giorgi Que te vas a comer una hostia Es que creo que ya estamos allanando la morada mucho tiempo, eh Yo diría que esto es un fantasma muy bueno No vale la pena Exortizar nada Pues tenemos un crucifijo, ¿me entiendes? O sea A ver ¿Y por qué está la puerta cerrada? Porque la cierra, a veces Las abre Madre de Dios Ya me veía palma otra vez A ver Hostia, la puta Se puso al tope, eh Cordura Pues esto ha hecho una mierda ya, tío 26 y 16 Madre mía, pero si Que solamente eran unas putas luces, tío Que tampoco era para tanto, ¿sabes? La cámara Ay, mierda No la bajamos Oh, sí No Eh, eh, eh Hemos cumplido un objetivo, tío Ah, pues mira Pues sirvió para algo Sirvió para algo Incluso, hijo Mira, mira que bien ¿Ves? Esa cámara La fe en Jesucristo Nos ha salvado, Antonio Oye, oye No tengo linterna, tío Hay que tener fe, Antonio Vamos a poner a la cámara abajo Espera Ah, sí Espera un momento Claro Y si no nos piramos Ya damos por culo Nos llevamos 10 pavos O 20 o lo que sea Pilla la cámara Yo llevo el crucifijo Yo llevo el sensor Porque abajo creo que no lo probé Ah, no, mira Una cámara La fe nos ha salvado Y eso que es de bobo, eh Mira Me la llevo yo de gratis Hostia Tienes que ir delante Porque no tengo La luz George Tenemos un crucifijo No puedes con nosotros Ahora lo he sueltado La cámara esta No puedo No tengo espacio, tío Pues... ¿Qué puedo tirar yo? Yo no le puedo tirar nada No sé que ni que lleva Ah, no, espera que igual la puedo llevar yo ¿Dónde estás? Ahora ya la tengo Creo que la tengo Es que no veo mojón, eh ¿No te hay un brago Mi linterna? Dios, ¿qué puto manita de apagar las luces, tío? Está aquí Está aquí dentro No, 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 no Tengo crucifijo No, no, no Tengo tiempo a hacer la foto Ah, está aquí Ah, Antonio 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 Me ha matado, Antonio Me ha matado Me ha matado Hijo de puta Antonio Me ha puesto las manos de la cara Que asco, tío No sé qué mierda me ha pasado, tío Hostia, puta No sé qué mierda ha pasado que me ha matado me ha matado que estas vivo hombre te estoy viendo yo ahi yo me estoy moviendo eh si hombre te veo yo aqui pero que no tengo nada de inventario que me ha quitado todo tío ah bueno pues habrá cabreado ah por eso me robaron el crucifijo antes cabron cuando estaba con la ouija en el otro mapa pues hay que llevar la gama abajo con dos cojones si una polla con una olla sabes osea yo ahora si el crucifijo abajo tío osea tenia el crucifijo en la mano y el cabron me lo ha quitado bueno el crucifijo es ostia mira tío llego yo es que no tengo gordura eh antonio estoy haciendo tío mira estoy interrogante que cojones voy a llevar tío estoy a 5 tío toma tienes que llevar la cámara como un hombre pero que cojones quieres que lleve hijo de puta si ni siquiera puedo cogerla no me deja cogerla no me deja cogerla tío yo creo que lo han matado eh no no si te mata empiezas a ver todo ahi un poco un poco azulillo hostia pero estoy bien no pueden tatuar con nada tío claro es que nos faltan muchas pruebas aquí yo no se si hay orbes, escritura no escribe oye puede ser que se haya colgado puede ser que se haya colgado no el libro me deja abrirlo no me deja no me deja coger nada tío ni tocar ni las cámaras ni nada esto de aqui no te deja tampoco no 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 nada nada cero cero tío yo creo que me ha matado eh no hombre cuando te mata lo ves todo como azul así flipado bueno te enteras porque te salen unas manos y ah pues me han salido unas manos en la cara como podrias como con llagas en serio unas manos así como abriéndote la cara o algo asi si 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 y porque estas aqui tío no lo se no lo se antonio no lo se pues mira vamos a buscar un fantasma que sea de posesion a ver fantasma puede ser espectro entre banshee pero como me va a poseer si estoy moviendo yo el muñeco ah pues ahí esta el tema pero si te salio las manos es que te las palmao pero deberias verlo todo azul no pues no lo veo azul y me muevo eh pero no puedo interactuar con ningun objeto ni nada solamente me puedo mover aqui el banshee por lo de por lo del crucifijo pues no se yo si que nos piramos marco yo que se tío al azar marco un banshee pero como nos vamos a pirar tío si si den por culo si estoy muerto o poseido yo que se tío no se mira yo pongo aqui en el diario fantasma y digo un banshee a tomar por culo ah si porque me sale mi del alma tu donde estas? yo vuelvo al camion pero no se no puedo hacer nada no pues nada las primeras son para y ahora y te mato dentro del camion madre es que en la puta escalera sale el careto me mando una mierda me mando una mierda a mi me mando 25 ostias 12 era una sombra por objetivo 4 y fotografias pero como te mando las 12 si las fotografias y el objetivo es de ambos no se pues 12 me mando tío con 12 no tengo ni pipas venga vamos a trabajar vamos a trabajar tío eh yo me tengo que pirar hay cuarto creo a ver un segundo voy a confirmar me dicen que hay 10 me tengo que pirar me cago en la puta no me da tiempo de sacarme la chorra vaya hombre crucifijo no lo tengo ya aqui aunque te lo quitas el tio en principio lo sigo teniendo ya lo lo meto aqui y yo que se es que este otro mapa una granja de esas perdidas en la en el bosque o que que pasa que ahora mandas tu en la partida o que mmmm no se porque si me han intercambiado por haz lo que quieras vamos a echar un ratillo hasta que te vayas y si pongo el codigo no 599 599 599 1 6 joder a la primera colega pues no me deja meter al medidor esto si esto si esto si pues dale a e lo que quieras ahi las primeras es que es para conocer cuanto que va el juego y yo no tengo pasta no tengo nada asi que no pasa nada tira para adelante ya te traen un par de cosas asi por mira la linterna aqui tenemos dos linternas una para cada uno no hay que pelear eso esta bien que quieres que vayamos a una granja o que entonces nada me da igual uno cualquiera granja de dos pisos tamaño de equipo o dos pasa el mismo venga vamonos pues los pisos estan un poco con dios los pisos hay que correr por la escalera eh no maldito es que si hubiera tenido la cámara de fotos la hacía placa en todo el careto si si placa placa lo que no ha hecho la a mi me ha hecho placa placa y lleva al crucifico ¿Sabes? oye que pasa porque no se pone si estamos preparados para la ah bueno igual tienes tu botón de empezar a llamar si no vamos a empezar más asuntos madre mia pues tío cuando te lo pillas le damos porque esto me has asustado tío con más gente es una risa tío a ver objetivos del día dice tu estas con un disco duro rígido eh no ah bueno si si claro si si eso si verdad yo el el lo único que tengo en el ssd es el windows vi una oferta de un samsung 960 evo pero no se si tu placa tiene para meter esos de de pincho de esos planos no no tiene no tiene mi placa es muy vieja tío mi placa tendra sus buenos 10 años ¿Sabes? pero no hay adaptadores para esa mierda eh por pc igual si a ver pero como puede haber dos linternas de mierda si ponia osea una de cada si ponia que había dos descubre el tipo lleva el crucifijo fotografia el fantasma y encuentra pruebas yo que el crucifijo yo me cojo linternas hay dos linternas hijo de puta si pero que pero pero esa es la mierda de la ultravioleta joder y por que compra esta mierda de los chinos si o se te la dan de gratis pues me llevo el crucifijo me llevo el crucifijo joder con otra vez con el crucifijo tío si 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 sandra jones donde ponia sandra jones aquí sandra jones la prima de tadeo jones vale llevo el libro llevo la cámara y el crucifijo y no tengo luz de alla hay una cosa roja al fondo a la cámara de la tu se que tienes cosas rojas al fondo la cámara esa no tengo linterna no tengo luz esto es una mierda Antonio tengo miedo lo primero que he encontrado el fantasma acabo de entrar y tengo miedo voy a dejar el libro aquí mira aquí sandra te dejamos el libro encima de la mesa del comedor pero que igual no está comiendo la señora que está por abajo vaya cuadros tiene bueno madre mía sandra jones el poder de cristo te obliga estás por aquí que si no estás tampoco pasa nada ah vale no pensé que había visto por ahí un millón de ese no se puede escuchar escucho ruidos murrados de chop 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 lo mejor de esta casa los interruptores tío llevo el martillo sandra llevo un martillo no me obligues a pegarte vamos por aquí me puedo quedar un hacha estás por aquí a ver si me vas a dar a mí una cerveza estás por aquí estás por allá coño aquí donde se encende la luz este pedazo comedor de la virgen tío mira el mismo cuadro de la otra casa por eso la gente por eso la gente tiene tantos fantasmas porque compra los mismos putos cuadros Antonio yo por aquí no veo actividad del cacharro esto estará arriba en la guardilla esto va a ser como la típica guardilla hola buenas soy la mala te voy a matar xd 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 x a cuadro más creepy chaval qué bien salud aquí es una puta mierda escuchar un ruido y ahora es que no tengo el libro no corresponde con luces eh que voy con el crucifix con la mano como clavado clavado la mano no es que está más estaban baratos en steam que en eva tío en eva vale 24 y el steam vale 11 está como de oferta por aquí luego con más viento sandra hija de puta nos cagamos en tus muertos ya nos ha cortado los plumos guatis dice el que van a matar va a ser a mí sandra 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 jores cojones cojones es que ni una puta señal del medidor tanto de perdió tengo miedo era una habitación grande de mujer con unos cuadros criptiz y se perdió me voy a camiones estoy aquí en la puerta voy para arriba no te veo estoy subiendo la escalera pues no subas solo tío que yo no veo ni como ni veo como dijiste que hay más para el camión que la tiras para arriba y que 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 pasa si si veo el humillo te veo el humillo pero no veo el sensor nada no pero te veo a ti hola buenas telefonista hola a ver un momento no te veo no ahora tengo yo el humillo es que esto de no tener cámara tío de no tener luz es una puta mierda lo primero que comprar una lucecita no si si no tenemos si no hemos subido los plomos tío sandra baja baja me cago en tu madre me cago en tu madre puta actividad es que si dice sandra jones sandra jones se cabrea un poco no si ya normal con esa puta cara de sur normal que tiene yo traería una cámara y la pondría aquí en medio y la toma por culo yo yo opto por irnos a casa mi clase de estizamiento es este no mira pero bueno es entramos en la casa derecha arriba y ya esta fácil de escapar hay pero el sensor me da muy poca actividad eh no se si me haga a ver por aquí hay mierda si la cámara la llevo yo en la mano me cago en la puta mira el muñeco voodoo lo voy a dejar aquí lo llevo me llevo aunque sea esta mierda linterna oye pero no querias llevarte la cámara si si no pero estaba cogiendo mas mas mierda se la puedes pillar tu si no la llevo yo es para dejar por ahí cacharros vale ya la tengo hay coño hay que coger el libro mágico de PTT no lo que cae de eso son las luces ahi vale he dejado la cámara si la he dejado osea que si si la suelto se cae es decir aunque cambie de objeto estas aqui no no ahora no ahora no ahora no Antonio espera espera que no veo tío no se donde estoy subiendo alumbrame me cago en tus muerdas me cago en tus muerdas eh vamos a poner la cámara apuntando al telefono alumbrame tío que no veo hay que ir a buscar el libro vale y lo metemos aqui pero claro donde esta el puto libro y los plomos los plomos estan en una habitacion de abajo como de una mujer y el libro lo he puesto yo en la mesa del comedor me ves no? si camino a esta distancia si si te veo te veo llevo el crucifijo en la mano que ya me sangra la mano de tanto apretar el libro esta aqui mira ven mira aqui me lo dejo yo no he escrito nada eh hola vamos para arriba Sandra Jones danos una señal no 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 enciende la luz no no des señales hija te vamos a dejar el libro para que escribas unos colores hay algo de Peppa Pig enciende la luz Peppa ay Peppa no coño Sandra vamos a mirar los plomos que no tengo ni puta idea tío si si el tema estará con este pasillo dice el amigo en este juego puedes cargarte cargarte en sus muelas ya te digo si te puedes cargar que a mi me han matado y no me dan ni cuenta sabes? por ahi torre no esto es una salida no? si mira aqui igual no esta habitacion no es ya nos hemos perdido otra misma hostia tío esto que fuerte eh Antonio que no veo es que no te veo ni... ah vale esta es aqui es que me cago un dios vaya puta casa señora espere por aqui me ves? si si estoy detras tuyo esto no es nada espera no es para tras que ahi no hay joder que no se vea un... hay una linterna que es mas potente que yo creo que la tendria que comprar eh ahora si ahora sí que estoy jodido ahora eh 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 por aqui me suena algo si si es esta casa es esta habitacion la siguiente jeje quien teme a sandra jones coño hija de puta la que nos ha liado con los putos plumos yo creo que me tengo que pirar porque me estan ahi dando un toque pues nada cerramos el caso a lo loco un interruptor o algo hay por aquí tío no sé no te veo aquí aquí ha visto una luz pero que cada vez que va a pagar los promos no va a dar mal rollo sandra jones sandra jones acuda al mostrado de información por favor la de la lamparita a ver esto que es la no sé ni que coño es esto un 5 5 mal culo técnico 5 por el culo técnico sandra jones sandra jones por favor acuda al mostrado de información la están llamando del más acá conteste al teléfono por favor bueno yo creo que me voy a venir en lagemeure lina 666 pues Me para mi que que no eh Antonio de Aura de cabron no me deje solo tengo miedo No, me pongo un debeleo o algo, sabes No hombre, tienes que hacer más prácticas de esto No, no, esto es para jugar con gente, tío Yo diría que es un ente, bata, así porque sí, me parece Un ente Pues mira, hemos hecho Aunque pocas pasas nos den 10, era un ente 20 pagos, ¿cuándo? ¿20? Joder, pues me han dado menos por hacer tal hora que antes Está guay, tío Bueno, ya tengo un poco más de pasta, pues algo podría Bueno, a ver tú, hijo de puta, ¿luego vas a estar o qué? Sí, sí, tengo que acompañar a Gijón Volver y... ¿Cómo se sale de aquí? ¿Algo me doy? Pues avísame luego, ¿vale? No, no son ni 10, señora Bueno, mozo, nos vemos luego Venga, la llamada Supongo que sube las 12 así, esta la por aquí No, yo llego antes Vale, 10 y cuarto así Vale, pues luego me avisa, ¿vale? Bueno, voy a poner el DVD un rato Y ahora nos vemos Ya, ya Abro el stream en... Dos minutos Hasta ahora Antonio Puto Cabrón Antonio malo ¡Alahu akbar! ¡Alahu akbar! Gracias por ver el video.